Ayer, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama en el Hotel Rural Casa de los Camellos, tuvo lugar una cata solidaria de vino Señorío de Agüíme, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Linar una cata es la excusa perfecta para poner gente alrededor de una mesa y hablar de uno de los patrimonios gastronómicos que tiene Canarias. Y la excusa es el vino y, ¿por qué no?, una acción solidaria. Este Día del Cáncer de Mama hace que la gente se vuelva sensible y tenga un motivo suficiente de acercarse al mundo del vino, a un mundo del vino de un municipio, el único municipio de la isla de Gran Canaria que elabora su propio vino y que ha hecho un fomento de que los viticultores sigan manteniéndolo gracias a la bodega que tiene el municipio. La cata solidaria ofreció cuatro modalidades de los vinos Señorío de Agüíme, de las cosechas 2020 y 2021, maridados con otros productos locales como el aceite de oliva virgen extra, queso, cochino negro canario, miel, pan artesanal y mantecado. Estamos aquí apoyando una iniciativa más, un día tan especial como el Día de Lucha contra el Cáncer, hacerlo visible, apoyarlo, dar de publicidad y, bueno, y en este caso, pues, acompañarlo de unos buenos cargos, aprovechar de hacer una cata de vino tan maravilloso que tenemos en estas tierras. La cuota de participación fue de 15 euros por participante, 10 de ellos cedidos como donativo para la Asociación Española contra el Cáncer y como obsequio una botella de vino rosado Señorío de Agüíme, edición especial Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Desde el pasado año, la Asociación Española dispone de una sede en Agüíme en la que se desarrollan actividades de prevención y concienciación frente a la enfermedad. El local de titularidad municipal está ubicado en el Centro Municipal de Mayores del Cruce de Arinaga y ha sido cedido a la asociación en virtud de un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Agüíme.